El arquero argentino Federico Vilar dejó una marca complicada de igualar en el fútbol mexicano al retirarse con 519 duelos en la primera división para convertirse en el portero extranjero con más partidos en la ahora conocida como Liga MX. Vilar, quien inició su carrera con el Altamira Brown de Argentina antes de pasar al Atlante, colgó los guantes después de jugar 13 años en el balompié nacional, llegó para los potros en el 2003 y también militó con Monarcas Morelia, Los Zorros del Atlas y finalizó su carrera con los Xolos de Tijuana. Las charlas estuvieron siempre, con Miguel, con su cuerpo técnico, con los dirigentes también, que siempre estaban pendientes de lo que iba pasando y como se estaba dando el torneo, lo bien que se estaba dando, a lo mejor parecía que se podía seguir un tiempito más. Pero bueno, son decisiones a veces que hay que tomar. Que son a veces que no se puede explicar, pero son etapas que hay que cerrar y me parece, o lo siento en este momento, que es el momento justo, llegar al Atlante fue mi primera gran meta cumplida. Y todo lo que viví allí no alcanzarán los días de mi vida para poder agradecerlo. Que mi abuelo me vea jugar, levantar una copa, jugar un mundial de clubes y llegar a ser convocado a la selección argentina son algunos de los ejemplos. En Monarcas Morelia tuve la oportunidad de conformar grandes equipos, con los cuales normalmente peleábamos hasta el final y más allá de no conseguir un campeonato de liga, la obtención de la Copa MX fue un hermoso premio. Llegué al Atlas de Guadalajara y estuve, o estuvo a prueba, mi profesionalismo. Pelear por no descender contra el club de mis amores fue durísimo. Por último la etapa en Yolos, donde el primer año no pude rendir como quería, pero en este último torneo todo cambió y pude ser parte de un gran equipo. Sintiéndome útil nuevamente dentro de un campo de juego y sin lugar a dudas Miguel Herrera fue el culpable.